Bienvenidos al canal del Tio Chito y este el video número 176 lo dedicamos a los Huevotun Surprise El día de hoy tenemos estos 6 huevitos con los personajes y sorpresas de Monsters High Así es que iniciamos Iniciamos con estos 3 huevitos, este de Laguna Blue y de Frankenstein Arrancamos con este Wow, y se trata de esta, miren, esta cabecita de Monsters High Tiene su cabellito café y tiene como unos colmillitos, no, verdad, no, aquí se abre Yo pensé que eran colmillitos, pero no, aquí se abre Y aquí nos dice, ¿cuáles son? Esta es, ah, los dijes con espejo, a ver si es cierto Y este es de Cloudy Lo abrimos Se despegó, ah, a ver, aquí está De este lado está el personaje Y aquí tenemos el espejito ¿Qué tal, Cloudy? Continuamos con este igual De Laguna Blue Aquí está nuestro dije Y en esta ocasión Es el dije de, ay, miren Es la momia Y esta momia se llama Cleo Y abrimos Oh, aquí tenemos Pues ha de ser como el novio de Cleo Porque salió el mismo de hace rato Y aquí está el espejito Espejito Vamos con otro huevito De las Monster High Y, a ver, adivinen este de quién es Oh, tiene como sus moñitos Y en la parte de arriba Como unos vampiritos No lo sé Pues se trata de Draculaura Vamos a ver si dentro viene Draculaura Porque anda saliendo otro personaje Que es, no sé de quién sea novio Ah, sí, aquí sí la tenemos, vean Aquí está la Draculaura Y el espejito, espejito Muy bien Y este dije Pues sí que está lindo Abrimos nuestro cuarto huevito Huevito Oh, Dios Y vamos a ver Este ya lo tenemos Sí, miren Este ya lo tenemos Ya me había tardado En salir algún repetido Y se trata de Cleo Pero vamos a ver Si dentro Tiene a Cleo Ah, sí Sí la tiene Vean Porque en otros dijes Tiene a otro personaje Bueno, pues aquí está Cleo Y el espejito, espejito Muy bien Vamos con el quinto Donde tenemos a Cleo Y Claudine Oh, vean aquí Ya alcanzo a distinguir Un color distinto Y esto se trata Ay, aquí está Este sí es Diferente a los otros Aquí tiene como unas Pequeñas serpientes Y vemos que es Y vemos que es Daus Si se llamara Daus O Deus O Deus Ay, no lo sé Aquí está Vamos a ver Ay, Dios Ya le quité La serpiente A ver Oh, no Aquí está Vean Pero aquí está Como la Cleopatra Esta, ¿no? Y de este lado Espejito, espejito El dije Cerramos y ponemos Ahora sí Y nos vamos Ahora sí Al sexto y último Dije Tenemos aquí Que tu Dráculaura, ¿no? Y esta Ah, no ¿Quién es la? A ver 346 minutos más tarde Bueno, tenemos aquí Que tu Dráculaura Y Gulia Algo así Bien Aquí adentro veo Otro color distinto Es como rojito Bueno No nos vayan a A salir esta Y también verde Ay, no sé Ya me dio miedo Otro repetido Y no Este es distinto Veanle El cabello rojito Qué padre Y dice que es de Holt Vamos a ver Si nos aparece Dentro Holt De este Dije Monster High No, miren Sale otra Creo que es la Cleo ¿No? Aquí está Pero pues aquí tenemos El espejito Pues bien Sobrinos Muchas gracias Por habernos acompañado Espero que les haya gustado Este video Y estas figuritas De Monster High Muchas gracias Y ya saben Como siempre Les vamos a pedir Que nos regalen un like Que se suscriban A este canal Y que compartan Este video Y nosotros Nos vemos En la siguiente Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!